en el reclusorio preventivo de Puente Grande, según informó la Fiscalía de Jalisco. De acuerdo con la dependencia, el homicidio ocurrió cerca de la cocina del complejo carcelario y por los indicios encontrados hasta ahora en el lugar, Mendoza murió presuntamente durante una riña en la que fue atacado por otro interno con un trozo de madera. El reo que agredió a Mendoza fue detenido por custodios del penal y puesto a disposición de la gente del Ministerio Público. Se espera que en las próximas horas el Instituto Jaliciense de Ciencias Forenses informe del resultado de la necropsia.